A tu rivido y abrumado, por la duda de los celos, se ve triste en la cantina A un bohemio ya sin fe, con los nervios destrozados y llorando sin remedio Como un loco atormentado por la ingrata que se fue, se ve siempre acompañado Del mejor de los amigos, que le acompaña y le dice, y hasta bueno de licor Nada remedias con yalto, nada remedias con vino, al contrario la recuerda Mucho más tu corazón Mozo, sírvame la copa rota, sírvame que me destroza, esta fiebre de obsesión Mozo, sírvame la copa rota, quiero sangrarme gota a gota El veneno de su amor En un pequeño hotel, donde no exista el reloj Puntar tu piel con mi piel, deber perder mi pasión Tener solo para mí, tus encantos de mujer Amarlo sin condición, en un pequeño hotel 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 Y volveré, ya tus brazos caeré, las estrellas brillarán y nuestro amor renacerá. Música Esa pared, que no me deja perreter, debe caer, por obra del amor. Música Esa pared, que no se para siempre, debe caer, debemos platicar. Las horas que pensando estoy en ti, se hacen eternas. ¿Cómo es posible que tú ni comprendas, cuánto te quiero? Música Y mi corazón, será tan feliz, si tú eres mía, si tú eres mía, si tú eres mía. Música